bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo cómo les va cómo siguen cómo están de salud cómo van terminando este año 2022 ya casi verdad ya se siente otro que empieza otro ciclo nuevo y bien tantas cosas pues bien quiero aprovechar estas imágenes del rancho la esmeralda para ir comentando algunas cosas que nos han dicho en los comentarios primero agradecer a todos los que nos ponen que chula la vaca nos ponen así que chula así al estilo quien decía que chula tintán era el de ché solo que él decía que una burra chula o mula ya me estoy metiendo en terreno que no es lo mío hay perdón en este desaguisado y este lapsus pero si muchos nos saludan y nos dicen que están chulas las vacas o sea que están bonitas las ven bien aquí por algunos que nos ven en otros países y qué quiere decir con eso de chulas pues bonitas verdad es un sinónimo de que se ven bien quizás bien robusta bien bonitas agradables a la vista así es que eso es y agradecemos verdad que nos hayan puesto eso también otro amigo nos felicita también y la verdad que yo sé que no lo hacemos todo a la perfección y tenemos que seguir mejorando y tecnificando nos pero cuando ustedes nos felicitan también nos da ánimo para seguir claro las críticas también son bienvenidas pero póngale también algo bonito pero póngale aquí que nos gusta leer 50 por ciento de críticas 50 por ciento y de felicitaciones para sentirnos bien verdad sobre la dirección en este caso el rancho la esmeralda es en anamoros departamento de la unión cantón tulima me gusta decir eso zona norte de la unión cuando digo la unión no se vayan a confundir algunos se van hasta el puerto de la unión la unión en este caso departamento el municipio enamoró de hecho el lugar queda antes de llegar al mero mero municipio aunque ya es la jurisdicción ahí si no pues hay otra manera práctica se comunican conmigo o con cristian y ahí se pueden podemos dar el contacto de don joven y ya está verdad y si no ahorita se lo doy dejen vamos a buscarlo aquí vamos a decírselo sacamos sólo permítanme nuevo un poquito esta agenda para acá para acá para acá ustedes dicen deme el número de don joven lo voy a decir pensando en que muchos que nos ven en el extranjero tienen que poner primero más 503 así es que no no es que los quiera confundir sólo que los que llaman del extranjero tienen que poner más 503 perdón y de ahí el resto pues ya saben sólo pone los números que voy a decir después entonces el número de don joven es más 503 60 22 24 98 más 500 603 60 22 24 98 ese es el teléfono de don joven de rancho la esmeralda y como ustedes van a ver en estas imágenes no sólo no es que sólo maneje la raza guir también él tiene combinaciones en castes o cruces por ejemplo de la raza guir con el holstein ya está sacando algunos guirolandos guirolandos hijos de san sao por ejemplo excelente también tiene cruces con holstein rojo y que qué bonito se ve a la vista la verdad es bastante es lo que le llama belleza racial o al menos lo que yo entiendo por belleza racial si no es eso pues ya me van a corregir ustedes así es que vamos a ver ya les complace con eso el número de don joven a los que nos han preguntado permítanme permítanme ay perdonen que esta mala educación pero el coronavirus a veces me pega muy duro no no es cierto no es coronavirus pero bueno ahí ahí ya está el número de don joven ya lo vi déjenme ver aquí dice bueno esto esto es más que todo una consulta en un vídeo anterior les compartí que don joven tiene animales desde 3000 hasta 8000 me parece entonces algunos nos preguntan como ahí no especificamos en el vídeo cuáles nos pone un amigo cuáles son los toretes de 3000 vamos a ver vamos a ver esto me da pie hacer un vídeo donde sólo estén los de 3000 vamos a ver si nos acepta la propuesta porque al final él es el que manda es el dueño pero le voy a decir que una petición de ustedes verdad pongan varias ahí digan queramos ver sólo ganado de 3000 o de 2500 de 4000 de 5000 más fácil verdad así usted sabe que todo lo que veía es de 3000 o de lo que sea piense que si muy buena idea le vamos a agradecer aquí al amigo antonio cervantes que nos dio esa idea excelente eso es lo que se llama alimentar ideas del canal algunos pues piensan que 3000 dice que son los pequeños que están para terminar lo de claro qué precio tienen esos pequeñitos muy muy bien gracias por poner su inquietud ahí vamos a tener que también hacerle saber a don joven eso para que nos nos lo pueda decir en un futuro vídeo los pequeñitos los pequeñitos bien en este este mensaje está bonito lo que nos dice que un amigo dice indiscutiblemente son bellezas así se refiere a los animales en ética de primera clase dice que son bellezas y luego el pone ojalá algún día pueda conseguir una chulada de esas que bonito como se expresa pues si eso es es lo que esperamos muchos muchos de ustedes es lo que aspiran también y si verdad sería bueno conseguir siempre recordando cuál es el propósito que uno persigue al adquirir uno de estos animales belleza nos pone otro belleza de animales felicidades gracias eduardo santana gracias muchas gracias ahí por su felicitación y como siempre lo digo también estamos abiertos a algún señalamiento que nos quieren hacer no hay problema verdad solo que también nos agrada el poder el poder está de recibir también esos halagos porque fiquen tratamos de que no nos hagan confiar sino ver cómo cómo mejoramos todo esto y con la temática que estamos pensando puede ser puede ser una muy buena manera vamos a ver bueno aquí también alguien nos saluda desde colombia estaba viendo ahí y fíjense que uno puede ingresar aquí a ciertas estadísticas bueno del país que más nos ven es eeuu de ahí méxico de el salvador obviamente y luego están algunos países disputándose el cuarto lugar entre ellos honduras guatemala y colombia también así que saludos a los amigos que nos ven en colombia aquí estamos desde el salvador no tan cerca pero por lo menos en el mismo en el mismo continente ahora aquí hay un comentario que diría que es lo que le decía antes 50 por ciento de felicitación y 50 por ciento no es crítica más bien él él hace su comentario nos dice así que es tan bonito los animales que hay bonitos bonitos de eso no hay todas pero parece ser que alguno de los que le gusta vale ocho mil ocho mil seis y ocho mil entonces él pone así dice pero ocho grandes dice estaría bien fumado para dar ese dinero y le voy a decir algo amigo no voy a decir su nombre aquí para que no para no comprometer sólo lo voy a saber yo en este momento pero si usted no está viendo en el caso mío si ocho mil pues ocho mil es casi un dinero para mí de toda una vida pero yo no soy ganadero ni nada por el estilo puede que para otros ocho mil si sea caro pero pero probablemente existen en su capacidad darlos y cascas pero otros también que hacen lo que decíamos en uno de los vídeos que lo hacen por medio de pagos y eso también es válido así que no hay ningún problema pero igual aceptamos su comentario es sale del corazón verdad y aquí hay otro otro bueno me agrada verdad dice lindo vídeo hermano gracias por compartir con nosotros los fanáticos a la ganadería y miren que si no es por esto yo no me diera cuenta que si hay muchos fans de la ganadería quizás yo no lo sabía porque siempre me gustaron pero no tan así pero yo veo que si hay un grupo grande y ustedes me lo hacen ver que son bastante fan no yo hasta que estoy en esto descubrí los los las ferias ganaderas los concursos como hay campeonatos en costa rica nicaragua aquí mismo en el salvador ojalá vuelva nuevamente las extrañamos de verdad tienen que que todo eso es muy bonito y la verdad y luego pensándolo bien digo no debería extrañarme porque en nuestras tierras son agrícolas prácticamente pues eso es lo que nos debe gustar verdad claro después muchos quizás nos hemos creado en ciudades y ya no lo vimos tanto pero si después pensándolo bien dependemos mucho de los productos agrícolas es lo que nos da de comer así lo dijo un ganadero es lo que da de comer al país el trabajo agrícola ya verdad de bien el lechita el queso que la crema que más la carne y ya es otro rubro pero de ahí vienen también las tortillitas verdad el maíz maíz y yo hasta para cuando uno crece gallinas está el concentrado todo y todo está conectado aquí un amigo dice y bueno esta inquietud también es para en este caso don jovel específicamente dice que le gustaría agarrar un torete guir y él puede pagar mes a mes 500 dólares y él se lo llevaría hasta que estuviera pagado totalmente pero él quiere uno que no pase de un año de edad nos saluda desde sacateco luca muy bien pues si vamos a hacer llegar al lugar correspondiente esto y vamos a ver vamos a ver ahí que yo creo que si se puede pero bueno como no soy el dueño no me quiero atrever a tanto y luego ya hablando de técnicas técnicas en este caso un amigo nos habla por ejemplo ya hemos dicho aquí en el canal que la polémica más grande más grande es sobre que muchos todavía no tienen al guir como un animal que también puede servir funcionar para la leche porque es un cebuino y sí y bueno ya eso quizás en otro vídeo lo explicaré pero lo que quiero leer es el comentario y dice que el guir funciona para leche según los alimentos que le den gran verdad y yo creo que esto realmente aplica casi a todos los animales porque hasta el animal más lechero como el holstein los animales europeos pues también dependen de lo que entre por la boca si le escuchamos a un amigo ganadero y lo dice verdad tal cual de manera sincera no pues si lo que va a salir lo que va a producir es primero lo que tiene que entrar entonces no vamos a esperar una buena producción solo porque un animal por decir algo es holstein pero si no se le da nada solo se le pone a pastar y en pastos que quizás no son algo que le va a ayudar al rendimiento como un cuba 22 sólo por decir algo así es que si es una verdad pero no significa que por naturaleza cualquier animal sin darle nada no es una función así o desmientan eso también en los comentarios la verdad es así como lo manejamos pues miren hoy he hecho un vídeo más largo de lo normal algunos me han pedido que quieren que los vídeos duren más pues vamos a tratar de hacer lo que aquí ustedes 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 dicen y ahí nos ponen a nosotros a trabajar en qué podemos hacer como ya casi va finalizando sólo me resta agradecerles y me aguantaron hasta acá pues les agradezco a usted que nos oyen su camión en su carro en su trabajo en su casa y acostadito en cama saludos un día por favor díganos desde dónde verdad nos nos ven o como nos ven o como nos oyen como sea la verdad les agradecemos a todos ustedes este gran apoyo que nos dan desde diferentes rincones del mundo literalmente es así a nombre de cristian quintanilla a mi nombre propio ricardo escobar les agradecemos desde el rancho la esmeralda de don jovel en un capítulo más de este su canal el salvador en el campo